Muy buenas TOC Fanáticos y TOC Fanáticas, ¿qué tal? Yo soy Wolf y estamos en una review comparativa. Como habréis visto en vídeos pasados, ya hemos revisado en dos partes la CSM de Kamen Rider OZ. Y en este tercer vídeo haremos una comparativa con su contraparte la DX y también revisaremos los sonidos extras que salían en el escáner de la CSM. Empecemos viendo las cajas, como veis la caja de la CSM obviamente es mucho más grande y la de la DX es pequeñita. Aquí veis que la DX, esta es la Super Henshin Bell que tenéis también review en el canal. Esta salió en los 2010 por ahí. Es la segunda versión del Driver. En esta versión te viene obviamente el combo Tatoba, pero también todas las medallas de sus combos individuales. Talla Dol, La Torata y Katakriba. Es muy bonita la caja, es que decirlo. Esta está un poquito ya chafada por el tiempo. Te explica aquí atrás cómo va todo el circuito y demás. Muy bonito. Aquí te muestras todas las medallas. Algo así como hicieron con esta. Todas las medallas de aquí. Como dije, aquí también hicieron lo mismo. Todas las medallas, pero aquí tienen todas todas. Y en vez de salirte el Driver y el personaje, aquí solamente tienes el personaje. Y por detrás tienes la mano de Ang y aquí tienes el tutorial de cómo hacer andar el Driver. Pues eso en cuanto a las cajas. Ahora vamos a ver el contenido de cada caja. Bueno, aquí ya tenemos los dos Driver fuera. Iremos mostrando primero lo que viene, el contenido, y luego ya haremos la comparativa. Tenemos las portamedallas. Tenemos los Scanners. Tenemos una parte de la correa con el soporte para el Scanner. Tenemos, como no, el Driver. Tenemos las medallitas del Combo Tator. Primero veremos la comparación del portamedallas. Como veis, primero que todo, si vemos así, la CSM es un poquito más grande que el de la DX. Aparte, el color de la DX es más oscuro. Y la CSM tiene el celigrafiado más marcadito y pintado. Otro dato curioso que es que esto no se sale, tienes que desatornillar para encajarlo en la DX. Pero en la CSM, esto se puede quitar deslizándolo. Pero este no, este se tiene que desatornillar. Tiene las mismas entradas para las medallas. Pero, si se dais cuenta, es más grande. Pero tienen para la misma cantidad de medallas. Vamos con el Scanner. Esto sí que se nota bastante la diferencia. De tamaño es lo mismo, pero bordillo. Bordillo. El DX es más oscuro, que es la CSM. Peso. En la CSM pesa un poquito más. Los colores. Aquí, el celigrafiado es más plateado, más fuerte. En cambio aquí es transparente. No tiene pintura. Es un plástico transparente. Al igual que la parte central. Esto tiene LED, pero no se nota mucho. Se ve como que es una pieza aparte. En cambio aquí es transparente también. Por detrás es lo mismo. Nada diferente. Y el switch aquí lo tienen en este lado. Y en la DX la tiene en este lado. Y en la CSM la tiene a veras. También tiene los diferentes switches para los sonidos. Y la DX no tiene nada. Nada más. Nada más. El cinturón. El cinturón de la CSM. El cinturón de la DX. El color, obviamente. La calidad. También. La CSM tiene la... El... Ahí. La correa. DX no, obviamente. Es plástico. El celigrafiado también es más notorio. Está pintado. En la DX no. El soporte de... Del escáner. No se quita. No tiene para quitarlo. No tiene ni... Ni para tornillo. No, no se quita. En cambio. La DX. Tiene velcro. Y se quita. Para hacerlo más... Portable. Y así te lo puedes colocar como quieras. Los detalles de esto del... Del azul. También lo lleva. Y... Ah. La CSM. Debajo de la correa es... Hueco. Y aquí no. El driver. Aquí en el driver. Se ve como si fuera igual. Pero... Lo único que cambia es... El color. Que es... Las líneas... Azules. Creo que son. Son más fuertes aquí. Que aquí. Arriba. Es... Aquí está más pintado. Que aquí. Abajo. Abajo. No, no. Abajo no. Abajo también. Ah. Y los botoncitos estos. Tienen... Unos detalles... Plateados. Que aquí no. No lo tienen. Tamaño es lo mismo. Y por dentro también. Por dentro también es lo mismo. Así que... Mmm... El driver tampoco es que tenga mucho... Mucho... Mucha venta. Esto es lo que quería mostrar. Que me interesaba. Las medallas. La DX. Como dije en los videos anteriores. Es... Transparente. Se le nota el... El chip que tiene dentro. En cambio la CSM no. Tiene un color... Oscuro. No transparente. Nada. El bordillo es lo mismo. Lo único que cambia es que la DX marca es transparente y muestra el chip. Y... Creo... Creo que es un poquito más pesado la CSM. Eh... Eso en cuanto a... La comparativa. Como veis... Eh... En si la comparativa... La diferencia que tiene son los detalles obviamente. La calidad. Eh... Pero... Como que los moldes... Tanto del scanner... Como el driver... Es prácticamente lo mismo. No... Tienen diferencia de tamaño. Pero... Esto... La correa... Si que... Lo han... Mmm... Le han aumentado un poco más el tamaño. Porque... Para que un adulto se lo coloque. Bueno... Ahora vamos... A pasar... A por los sonidos de la... CSM. Pero... Bueno... Se me olvidar. Antes... Eh... Mostraremos... Eh... Los sonidos que hacen las DX con el scanner de la CSM. Y las... CSM con el scanner de la DX. Aquí tenéis... Las CSM. Lo que se da cuenta... Es que al colocarla... Eh... Cuesta un poquito. En cambio... En la DX... Está más suelto. Entra rápido. No como la... La CSM. La CSM. Eh... Cuesta. Bueno... Sonidos. Vamos a hacer andar las medallas... De la... De la... CSM con... El... Scanner... De la DX. De la... Y ya... No... Me hacía. Hermano... Me haría... Me hacía. Ahora... Iremos con... La DX. Pero... Con el... Scanner... ...de la... CSM. El speaker se nota más limpio obviamente aquí en la CCM que en la DX pero no es que resalte tanto, es el mismo sonido vamos a hacer el finisher para comparar los sonidos la C-SIM con el DX ahora, necesariamente con la DX el salido es mucho más largo que el de la DX mucho más largo y si a la DX le colocamos medallas del futuro a ver que hace bueno aquí tengo las medallas del futuro que son las del combo de Gazelle y vamos a probarlo con el escáner de la DX mira que curioso dice los nombres de las medallas del futuro pero no hice el combo se ve que el código de las medallas nuevas ya estaba colocado en la DX pero no le habían puesto el sonido de los combos muy curioso me gusta, me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta esta bastante obvio es curioso eso porque si usamos las SM verán que si hizo el combo y no 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 veis es es muy raro la DX la DX no dice el combo las SM si pero me ha gustado mucho pero me ha gustado mucho que en el código de la DX ya había ya estaba el nombre de cada medalla del futuro me gustó me gustó bueno ya que hemos revisado las las medallitas pues pasamos a revisar los sonidos exclusivos del escáner de la CSM bueno vamos a encender el escáner y revisaremos los sonidos de este botón primero obviamente no voy a ponerlos todos porque se va a hacer muy largo este los sonidos del escáner son mucho más que el de la mano de Anka se va a hacer la salario del escáner del escáner del escáner No, 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 no. Eiji, tu te preocupes. Te enseñaré a tu. Te enseñaré a tu. Eiji, te enseñaré a tu. Eiji, te enseñaré a tu. Mejor a tu. Aquí hay más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Son unos cuantos sonidos Les voy a mostrar el...pa' que escuchen La...lo que hay de banda sonora Que se hace con este botón de aquí No lo pondría completo Al principio Con este botón Ese es el Puede decir cuando inicia el combate voz También está Cuando hacer Normalmente esta canción se pone cuando Yo voy a hacer el finisher Luego está El tema de Tallador También está Y eso vendría siendo los cuatro sonidos que vienen Porque si le damos una vez más Se repite Son cuatro sonidos Ahora También hay unos sonidos que se sacan Especiales con la medalla Que es Si ya no hemos visto el switch hacia abajo Y ahora hacia arriba Si lo ponemos justo en el medio Ahí Justo en el medio Tiene tres poses Abajo, en medio y arriba Si lo ponemos en medio Se interactúa de otra forma Vamos a probar Con el combo de Taka Estamos en un botón Normalmente dice Henshin Para que Haga hacer la interacción Uy ¡Gracias! Aparte de que el sonido del Finisher es largo, se escucha el grito de Eiji, el Seija, y Ang termina el sonido con un atraso. ¡Gracias! Ah, aquí se hizo el Finisher pero con la espada. Ah, ¿qué más? Ah, aquí se hizo el Finisher. Ok. En el momento en que te prometo. Cuando yo me voy a convertirme, ¡絶o que me voy a convertirme! ¡Pero que me voy a convertirme en la vida de la humanidad! ¡Telemias! ¡No me voy a convertirme! Los que me faltaron fueron el combo... ese que les digo que es el final de la serie, cuando sobre todas las medallas y el sonido especial de la película de GENERATION FINAL Pero... bueno... tampoco es muy importante. Bueno, traemos un cortito y mi opinión ya de todo lo que hemos revisado. Opinión final. Las comparativas son bastantes. Para iniciar en esto de los drivers esta viene una de X. Sirve bastante para tenerlas expuestas. Yo la de X la tengo en una vitrina con todos los otros drivers de la Neo Geysel. En cambio, la CCM está bien para hacer un cosplay para hacer... ir a algo un evento grande pero... yo la tengo guardadita porque no la quiero usar porque... es... es tan especial que mejor tener la guardadita. Las dos son recomendables. Si no puedes juntar para una CCM pues la de X... está bien. No vas a poder jugar mucho con Sony y demás porque está más limitada pero sirve mucho. también me llamó mucho la atención de que las medallas de futuro estén grabadas en la de X. Pero sólo los nombres de las medallas no el combo en sí. Eso me llamó mucho la atención y me agradó bastante. Pero ya si te puedes costear una CCM pues... recomendadísimo sin porción. Tanto por todo lo que tiene como por el simple hecho de que no necesitas una extensión para colocarte. El mismo cintrón ya viene con una correa que se extiende. Las medallas... mmm... mejoraron mucho. Me gustó mucho que tuvieran ese acabado que no se transparenta porque en sí, en la de X aún así que estén bonitas las medallas el ser transparente y que se vea el chip es feo. Porque no es como la serie. Pero aún así, como digo tanto la CCM como la de X son recomendables. dependiendo de que si quieres tener algo más exclusivo, más caro o una cosa más asequible. Más a la mano. Y nada. Esta vino siendo la comparativa de la CCM con la de X y... espero que les haya gustado también los sonidos que hemos activado en el escáner de la CCM. Sé que hay sonidos que no saqué porque... hay que... hay que apretar muchas veces el botón para sacar los sonidos. Pero... vamos... que tampoco son muchos. La mayoría son diálogos y frases entre A.G. y A.C. Así que nada. Si te gustó esta review comparativa pues... le das al like. Comenta... cualquier cosa que quieras compartir de estos drivers. Suscríbete si te gusta el contenido y comparte para que este vídeo lo pueda ver más gente. Yo soy War. y nos espero viendo en otra video review. Adiós. ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿Aún estás por aquí? Bien... ¿Podrías suscribirte y darle a la campanita para más contenido? Y como no... ¡Aquí tenéis nuestras redes sociales!